muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seáis los primeros en enteraros los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a acabar el día con esta fantástica oferta que nos llega de la mano de playmobil y es que tenemos este fantástico pack de regreso al futuro con un 40% de descuento y puede ser nuestro por tan sólo 8,99 en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hace clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones cómo podemos comprarlo por tan sólo 8 99 muy sencillo hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío cómo podemos evitar los gastos de envío en amazon muy sencillo bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace en vídeo de amazon prime el enlace en vídeo de amazon premestud en donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de mayo te olvides por completo los gastos de envío de amazon y dediques y te centres lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y choirs de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides suscribirte al canal vemos aquí como siempre es nada con nuevos chollos y ofertas adiós